Hola chicos y chicas que tal y bienvenidos una vez más a mi canal Estamos aquí en un nuevo video de Hoopland, esta vez os voy a enseñar un tutorial de como hacer un huerto Y que no os lo grifeen porque ya sabéis que la parcela esta protegida, vale La puerta la podéis cerrar para que no entre ni DIOS Pero es que estoy en casa de Alexio, Pablo por favor, Pablo Podéis proteger la casa para que nadie, osea no abran los cofres, no rompan los objetos Osea ya comprar la parcela al poner bloques, no... No podéis, no pueden lo que es romperlo, vale Si el bloque esta dentro de la parcela no lo pueden romper Y si el cofre también esta dentro de la parcela no lo pueden abrir Sin embargo las puertas las pueden abrir Pero ponéis un cartel con private y no hace falta, no la pueden abrir, vale Bueno, lo que iba diciendo Si hacéis un huerto Tanque así Y ponéis aquí agua La gente va a poder entrar y saltar en los huertos, vale Esto lo puede hacer cualquiera Aunque este protegido el... el... la... la... esta... joder me saldrá... la casa Osea que... para protegerlo, para proteger el huerto de saltos Primero hay que tener un huerto Aquí vamos a tener un huerto Y lo segundo simplemente poner... vale, voy a ponerme el creativo Porque... vale, ponemos así Así, así, así Vale, a ver Una cosa de inteligencia, por favor No pongáis objetos aquí porque si no pueden saltar, vale Ponemos esto Que ya de por si no lo pueden romper Y una puerta de estas Luego aquí Shift Y con un cartel click Y ponemos Private Y en este caso Pictures Si está Pablo por aquí le voy a pedir que entre Pablo, ven Ven Vale Entra Vale, vamos a ver Eh... intenta abrir la puerta No La del huerto Vale, ya no puede abrir, pero sin embargo por aquí puede saltar Entonces, él ya no puede entrar Los huertos... el huerto estaba protegido Y ya no hay problema, vale Bien Gracias O sea, el huerto ya está protegido Ya nadie puede entrar Pero en este caso, claro, ha entrado por los cofres Que estos hay que quitarlos, vale No hay que tener objetos aquí Porque si no, ya digo que pueden entrar Esta casa está al éxito, no mía Y tendréis vuestro huerto protegido Vosotros lo podéis abrir Tranquilamente, vale Joder, aquí la peña Se me acumula ¿Qué haces? Y ya está, vale El caso Si entran aquí Van a tener que poner Barra spawn, barra home O algún tema de estos Porque no van a poder salir Y ya está protegido Eso sí, os lo vuelvo a decir Quitad los bloques de aquí Y ya está Nuestro huertito protegido Nada más que decir Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!